El Consejo Social de la Universitat Politècnica de València ha aprobado a propuesta del Consejo de Gobierno de esta institución el presupuesto de la UPV para el ejercicio 2017. Un presupuesto ajustado a las normas de equilibrio, estabilidad y sostenibilidad financiera que asciende a 313,4 millones de euros, un 1,34% más respecto al presupuesto de 2016. Ese incremento está totalmente explicado por la captación de recursos propios de la universidad fundamentalmente en lo que son actividades de información permanente que tenemos una perspectiva de que crezcan ligeramente respecto al año 2016. Por lo que a la partida presupuestaria de gastos se refiere, desde la UPV se realizará un esfuerzo con recursos propios de la institución para hacer frente a su incremento. De acuerdo con las previsiones de la ley de presupuestos, tendremos un incremento de gastos de personal debido al reconocimiento de méritos docentes y de productividad del profesorado contratado laboral y la implantación del 30% de la carrera profesional del PAS y sin embargo la financiación adicional que requeriría esto por parte de la Generalitat no alcanza el coste total de esas medidas. Por lo tanto, hemos tenido que hacer un esfuerzo con recursos propios que se ha concretado la necesidad de reducir los gastos en inversiones en 1.200.000 euros. Cabe destacar que para el ejercicio 2017 ha aumentado con un 15,07% la dotación económica dirigida al programa de becas de ayudas al estudio para familias numerosas, matrículas de honor, discapacitados y víctimas del terrorismo y en un 5,8% las dotaciones para programas de acción social y de cooperación al desarrollo. ¡Suscríbete al canal!